En el color del sol por todo el cuerpo, si se lleva México en la piel En la piel, en la piel ¡Te quiero México! Así se llama México en la piel En la piel En la piel Así se llama México en la piel En la piel En la piel Uno, dos, tres, cuatro Con el color del sol por todo el cuerpo Si se lleva México en la piel En la piel En la piel ¡Te quiero México! ¡Te quiero México! Así se llama México en la piel En la piel En la piel Así se llama México en la piel En la piel En la piel Uno, dos, tres, cuatro ¡Gracias! ¡Gracias!